Bueno, saludos a todos los amigos Vamos a ver, creo que el señal tiene un poco de deficiencia Pero aquí estamos compartiendo con ustedes desde Sonsonate Saludos a los amigos, estamos desde la clínica dental Doctora Lorena Visítanos en el barrio Veracruz de Sonsonate Aquí estamos arreglándonos, como dicen los chimuelos Para estar compartiendo con ustedes La verdad, miren, cambiado, renovado nuevamente Después de, ¿cuánto sería, doctora, que estoy por acá en proceso? Cuatro meses Cuatro meses que estoy en tratamiento Para darle una mejor sonrisa, darle una mejor señal Doctora, coméntenos qué es lo que hace acá en Sonsonate La clínica dental que, pues, usted es la propietaria Y, pues, la que atiende de lo mejor a su público Las personas que vienen por acá Tengan muy buenas tardes, público de esta radio Pues aquí, sirviéndole aquí a la población Hacemos todo tipo de tratamientos Se trabaja especialidad odontológica Desde obturaciones, que le llaman rellenitos Prótesis estética, odontología especial Cirugía de cortales Tratamiento de endodoncia Control de niños Torito, estamos para servirles Para mí es un gusto, pues, estar compartiendo Con don Rigoberto Pérez Nolasco Un buen paciente El cual ha cambiado su sonrisa Con estética dental ¿Verdad? Utilizando, pues, los mejores productos Para que nuestro paciente tenga Esa garantía de calidad En todos sus tratamientos Y atendiéndole con mucha calidez Doctora, vamos a mover por acá la cámara un momentito Doctora, tal vez nos puede comentar la dirección Tal vez lo decimos de una manera Dándole la dirección a Mario Cruz Pero para las personas que a veces no sabemos la dirección Nosotros solo decimos, vamos a tal lugar Algunos dicen, allá por la mega plaza ¿Qué nos podemos guiar? ¿Cómo se puede guiar? Porque si alguien nos quiere venir a visitar Miren, la verdad yo estoy encantado De cómo hemos quedado Y pues, sé que estoy De la mejor manera El número, me digo, ¿cuánto cuesta la consulta? Puedes saber, dice ¿Cuánto cuesta la consulta acá? Bueno, generalmente Si se hace algún tratamiento La consulta es gratis Si no se toman los diagnósticos El costo es 10 dólares Porque se cumplen todas las medidas de bioseguridad Y ustedes pueden venir Es bien accesible Estamos aquí ubicados Este, tres cuadras Abajo de Telecom Sonsonate Centro Frente a la ermita de Veracruz Contigo a la caja de crédito Sonsonate Barrio Veracruz Y les estaremos atendiendo con mucho gusto El horario es de 8 de la mañana a 10 Y por la tarde de 3 a 6 de la tarde Sábado de 9 a 12 Con mucho gusto les estaremos atendiendo En todas las especialidades odontológicas La verdad pues yo he quedado sorprendido He quedado enamorado del trabajo que me han hecho Tantos días de estar en tratamiento He estado compartiendo con ustedes Saludos a Aguidon Cervantes Saludos a Sanacoca Y a todos los amigos que están por ahí Si tienen alguna consulta Bueno, la verdad Se pueden hacerlo por acá Por el momento me encuentro acá con la doctora Lorena Estaba ya en los últimos detalles Ya yo voy de camino también Ya solamente estaba terminando La verdad ya pasaron los días Pues ahí esperando Pero tratamos de dar ahí lo mejor Y la doctora siempre estaba pendiente de mí Me decía Mire, todavía le falta Hay que esperar un momentito A modo de que De no hacer el trabajo a la carrera Sino hacer un trabajo que les quede Exacto Aquí se trabaja con calidad y calidez al paciente Le dedicamos su tiempo Y le brindamos las opciones Se le explica al paciente Sobre los diferentes tipos de tratamiento Para que el paciente quede con una sonrisa Y con una función normal De toda lo que es su cavidad oral Doctora, hay una consulta Dice, ¿Hacen radiografías? Exacto, si se hacen radiografías Bueno, la verdad aquí tenemos De todo personal sumamente especializado La verdad yo he quedado desde el momento También cuando me hicieron el tratamiento Porque tenía bastante mal Mi dentadura La doctora me lo verificó Y todo lo demás Igualmente el arranque de los dientes Que me tocó extraerlos Pues siempre dejaron un personal Apropiado a su área Así que recuerden Igualmente todo lo que No sé, en esa parte Lo que nos hizo a nosotros Doctora Es de calidad Este, americana Me estaba comentando Aquí se trabaja No se trabaja Este, imitación ¿Verdad? Se trabajan Se hacen tratamientos Garantizados Y lo que yo le hice A don Rigoberto Pues es una prótesis Altamente estética Tecnología americana Así que si usted quiere En este caso En este caso Estamos porque yo estoy Ahorita en el momento Pero ya después se queda La doctora Está ubicada Como una cuadra Arriba De la entrada principal De la mega plazo Usted puede hacer eso Puede venirse Y yo estoy hablando Acá porque me dijo La doctora Me tiene que hablar Me tiene que estar De la mejor manera Tiene que estar Como está haciendo Su trabajo Para que usted observe Que esto Es un trabajo Formal Mire La vez que yo vine Me dieron Me hicieron El debido proceso El diagnóstico Después de eso La extracción Luego hubo una medida Igualmente Un provisional Que me habían dejado Pues que algunos Decían Rigo te molesta Si me molestaba La verdad Ya después de eso En el tiempo Vine a hacer Mi primer chequeo Me dice La doctora Todavía le falta Me movilicé Vine después Me vino Me hicieron la medida De la dentadura Y todo Después de eso Ya los días Me llamó La doctora Rigo Estamos por acá Entonces Me hicieron Me hicieron Otra vez El chequeo Con una medida Como era eso Lo que me trajo Hace una semana Doctora Aquí se hace Todo lo que es Por pasos Verdad Todo lo que rige Uno Y estudia en la universidad Se le hizo Pues la toma De impresión Posteriormente Se le hicieron Sus pruebas Para ver Su oclusión Que consiste En la mordida Y como todo Estaba Perfecto Pues ya se le dio Un procesado final Como les dije Hicieron una prueba Yo vine La semana pasada Y yo contento Ya me lo va a poner Lo sentí tan cómodo Que no sentía Que no tenía nada Y después me dicen Miren No me dicen Aquí falta Lo voy a tener Que volver a llevar Al lugar donde La imprenta Donde están trabajando Porque le van a hacer Otro pulido Y este Ya hoy Este día Vine Pues acá estoy Como que Nada La verdad Nada Masco Hablo Digo lo que sea Grito Hago todo Y la verdad No se siente Como que no tenemos Nada Doctora Como se llama El lugar Nos comentan Aquí como se llama Clínica dental Doctora Lorena De Aguilar Este Está ubicado Hay una muela Donde dice Nombre Doctora Lorena De Aguilar Está colocada En la pared Es muy visible Y aquí Les podemos Estar atendiendo Con mucho gusto Bueno Ya sabemos Ahí tenemos La invitación Usted quiere Hacer ese trabajo Personas que vienen De Estados Unidos Personas que están acá Pueden hacerlo La verdad Yo lo que Si les recomiendo Es un lugar Donde El profesionalismo La responsabilidad Sobre todo Y yo Como soy de las personas Que también exijo algo Pues busco un lugar Donde me van a dejar Como si es Calidad Al 100% La verdad Ellos Trabajan de la mejor manera Gracias Doctora La verdad Les agradezco Porque yo me siento Me siento como Como que si No tuviera una prótesis La verdad Pues yo pues Muy agradecida Primeramente con Dios Y aquí con mis Pacientes Aquí con Don Rigoberto Pues ha sido Un paciente Excelente Un hombre Muy visionario Un hombre Muy inteligente Que él pues Vino a verificar Verdad Y se le explicó Y gracias a Dios Pues su tratamiento Le ha quedado Muy bien Muy bonito Y donde él Y donde él puede Pues devolver Tanto su estética Personal Como su función Almástica Estética Estética Si ustedes observan No se observa Nada 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 La verdad Son sumamente Cómodos Buen trabajo La verdad Felicito el trabajo De la doctora Ha hecho todo lo posible Por estar Compartiendo Los costos Si gusta Pues se pueden Venir a acercar Y la doctora Les va a hacer Un diagnóstico Porque recuerden Es decir Un precio Pues no se puede decir Se tiene que verificar Qué es lo que tiene Cómo está La circunstancia De su dentadura Y todo lo demás Usted puede venir Acérquese por acá La doctora Es una persona Muy amable Junto a su personal Que le ayudan Lo colaboran La verdad Quedó satisfecho Pero nosotros Lo dejamos Acá en este vivo Porque tenemos Otros compromisos Igualmente la doctora Tiene sus pacientes Que lo están esperando Y pues la invitación Para que ustedes Venga una cuadra Arriba de la mega plaza O tres cuadras Baja de telecom Me dijo la doctora Así que tal vez El último mensaje Que le pueda decir a ellos Bueno pues Muy agradecida Con Dios y Don Rigoberto Y pues les hago Una invitación Cuando quieran Con mucho gusto Se les atiende ¿Verdad? Lo importante es Tener una buena salud dental No esperar Una complicación Si hay alguna caries Pues verla antes La prevención Ante todo Para tener una Excelente calidad de vida Bueno señora Así que yo los dejo Saludos Nos vemos en un próximo En vivo Que tengo ahí pendientes Vamos a ir al cajero De Bitcoin Vamos a probar A ver que tal Se los dejo Para que se estén pendientes Y pues la invitación Para que usted se venga A la clínica dental De la doctora Así que Saluditos Y a todos Bendiciones a todos Nos vamos En unos momentos A ver el cajero De Bitcoin De archivo Así que Ahí estamos pendientes Saludos ahí A los amigos Recuerden que Siempre estamos ahí Activos a través De CIS Radio Bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video